Música Perdón Sub Pero perdóname de verdad Perdóname No te quería matar a mi A ti Música Hola que tal chicos Hola como están Hoy voy a jugar Fortnite Porque ya extrañaba Fortnite la verdad Y bueno vamos a Como siempre como ven Salió una nueva skin Y si sale una nueva skin y me encanta Como ven tengo 2000 2000 pavetes Me voy a comprar la del hombre Me la voy a comprar ya Dale le doy en comprar Comprar objeto ya la tengo Ok Y ahora bueno vamos a probarla Obviamente Ok Vamos a jugar con unos suscriptores En 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 patio de juego En patio de juego Porque Bueno quiero ver Como estoy entrenado Aquí vamos a caer obviamente En pisos picados Porque Todos los Patios de juego Son en pisos picados Ok cracks Ya me voy a lanzar Ok Ok Ese skin se parece un monstruo Ok Yo creo que llego perfecto A una casa que quiero caer Aunque El también parece que va a caer allí Y este es pro parece Me voy a caer en esta casa Esto es de reventar Hay que Se van a reventar Aquí Nos vamos a reventar Tengo acá Ok Tengo acá Hay una ahí Esta no me gusta Ok Le metí un headshot Para que sepan Nada más Para que sepan Que yo no soy El peor del mundo Jugando este juego Bueno Soy un poquito malo Bien malo Un poquito Espera No 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 ¿Por qué? No 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 Ya viene Ya viene el hombre 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 Ya viene Lo maté Si Maté a alguien En la vida Y tenía 43 años Sin jugar Ok Me encanta este juego Ok Estoy triste Ahí hay uno ¿Por qué? No sé qué hacer Con la vida Se están peleando Si yo lanzo Una 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 lapa ¿Llega? Ni Ni quería No llega Maté a uno De forma Un poquito Rara Y ni siquiera Yo no quería Matarlo Ni siquiera O sea Ahí está Y otro Ni un tiro Le meto Revolver Bueno Ok Ok Un crack Un crack ese A ver Pero el tiro Se que le metí En el aire ¿Qué está? ¿Qué? ¿Qué está pasando Con la grieta? ¿Qué? Ok Hay uno ¿Cuántas kills Lleva él? Porque de verdad Me está haciendo bullying Que lleva 11 kills Dios mío ¿Cómo hacen eso? ¿Crees? ¿Quisiera saber yo eso? Quiero Quiero saber Cómo hacen 11 kills En 23 En 23 segundos Pero ese hombre Que se cree O sea Es el mejor jugador De Fortnite Ok Yo voy a caer aquí Y en el aire Me matan Tú vas a ver Esa debe ser mía Pero Pero Si tiene que ser mía Ok Agarro tu loot Aquí Porque es el mejor loot Del juego De verdad Ok 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 No No, no, no No te voy a dejar ¿Quiere ser? Ah, quiere ser team Hola Ok Ok ¿Se mató? No Ya como es que Lo perdí Me perdió Están viendo Están viendo Ahora mismo Un tiro de 169 de vida Aquí me otro ¿Quiere morir? Otro también Que quiere morir Ya llegó el Isaac Pro Listo Cuatro kills No Chamo Ese como que es el mejor jugador De 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 mis suscriptores ¿Verdad? Ok Ni idea Ok Me mata todo el tiempo ¿Cuántas kills tendrá él? Ok Cuando me maten otra vez Vamos para acá para donde marco Después Si me oyen pues Vamos para allá cuando me maten ustedes Porque sé que me van a matar Entonces Bueno ¿Cómo se llama ahora? Se llama templo pumate 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 Templo Tomate ¿Viste que sí? Que yo estudié ¿Vieron? Es que yo estudié Créanme por favor Ok Ojalá y no me violen aquí ¿Aquí hay uno? ¿Aquí hay uno? No, ni nadie Ahí hay uno, eh Ahí sí que hay uno ¿Por qué tengo un revólver? ¿Qué hago yo con un revólver? No me quiero el mejor jugador ¿Qué? Ahora después Agarro la escalera Y Piqué un arma ¿Picó un arma o no? Porque este juego Te puedes esperar mucho De este juego ¿Sabes? Ok Algo que no me gusta Es que es obvio Que me van a matar Y yo consigo ya 999 de madera O de armas De materiales Y después me violan Y se quedan ellos Con... Ok Eso es lo que me da rabia La verdad Ok De allá vienen los tiros Si me dan un scar Por favor Epic Games Ok Es que ni idea, eh Donde viene la gente Ok Aquí Aquí está Ok Lo dejé a nada de vida No me gusta dejarlo a nada de vida ¿Y el otro que estaba en la lanzadera? ¿Y el otro que estaba en la lanzadera? ¿Y el otro que estaba en la lanzadera? Mira, la juego, eh ¿Sabes? ¡Pero! ¡Dios mío! ¿Cómo hacen eso? ¿Sabes qué, voy a...? Ok ¿De dónde vino ese tiro? ¿Me cagó los pantalones un poquito? Viene alguien No tengo armas encima ¿Dónde está el tipo? Ok Se están... Están haciendo PvP Es mi oportunidad Están allá ¿Dónde están? ¿Lo escuché aquí? Es que me picotean mucho esta gente, eh Ok ¡Muerto! ¡Muerto! Suena el aire, papá ¿Y cómo consiguen esas armas? Les pregunto ¿Qué suena así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? La grieta ¿Qué? Sonó rarísimo la grieta La verdad Pero la grieta sonó Así sonó Como cuando yo estornudo Así Dios mío No me mate, no me mate Así, así, así Por favor, por favor Sí, sí, sí Sí, 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 exacto No, no ¿Qué lanzaste ahí? Arma, arma Dame un arma Saltas y me escuchan Oye Oye Ok, toma Toma esto Toma esto Toma esto A ver ¿Dónde hay alguien? No Ok Me están Me están reventando Perdón, Sub Pero Perdóname, de verdad Perdóname, ¿eh? No te quería matar a mí A ti De verdad No te quería matar a ti Te lo prometo Eras un buen compañero Te lo prometo De verdad No te quería matar a ti La batalla final No Pero No hay No hay GG bro Ahí está GG Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video Si les gustó Dale un like Un solo like Sí, uno solo Bueno, espero que les haya gustado el video Suscríbanse Y nos vemos en el otro video Adiós ¡Suscríbete al canal!